¡Suscríbete al canal! Sí, si lo traemos enseguida, aún hay una posibilidad de que podamos terminar a tiempo. Al otro lado de este túnel está la tienda. ¡El túnel está cerrado! ¿Qué hacemos? Vayamos por el Puente de la Rana. Es el camino más rápido. ¡No fastidies! ¡Volveremos a llegar tarde! No te preocupes. Si llegamos tarde, será por muy poco. ¡No, no! ¡No quiero llegar ni un minuto tarde! ¡Ni un segundo! ¡Ni un minisegundo enano! Vale. No, pifiad. ¡El túnel está cerrado! ¡Tenemos que ir por el Puente de la Rana! ¡Es la única manera de llegar! De acuerdo. Tenemos que ir más rápido. ¡Esperad! ¡No podéis cruzar! Lo siento mucho, pero ¿os importaría que cruzáramos primero? Vamos al ensayo. No podemos llegar tarde. Bueno, no te lo niego. Pero nosotros también tenemos prisa. Tenemos que conseguir material de construcción. Tenemos que cruzar primero, porque si volvemos a llegar tarde va a ser un desastre. La función no es lo importante ahora mismo. Lo que realmente importa es que primero construyamos la estación. La función es lo más importante de todo. Lo siento, pero tenemos que cruzar primero. Terry, adelante. ¡Eh! ¡No hay derecho! ¡Vuelve atrás! ¡Sería mejor que nos dejarais cruzar! ¡Terry, acelera! No es más fácil decirlo que hacerlo. El puente es tan estrecho que si doy un paso en falso me quedaré atascado. Esto se está eternizando. No podemos esperar más. Sígueme. ¿A dónde vamos? Terry, ¿quieres moverte? ¡Avanza de una vez! Lo estoy intentando. ¿Eh? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Van a intentar saltar al otro lado? ¡Ah! ¡Viva! ¡Conseguido! ¡Manazas! ¡Conti! ¡Carrie, ¿a dónde vas? ¡Ayúdanos, Carrie! ¡Aguantad! Ven, agárrate a mí. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué ocurre, gente? ¡Conti, Manazas y Carrie han tenido un accidente en el Puente de la Rana! ¡Que todos los miembros del equipo entren en acción! ¡De acuerdo! ¡Pero cómo habéis acabado así! ¡Poley! ¡Poley! ¡Es por aquí! ¡Holguines! ¿Pero cómo habéis acabado así? ¡Ayudadnos! No os preocupéis. Os vamos a sacar de ahí. Roy, prepara la grúa y los demás bajemos ahí a ayudarles. ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Bien! ¡Solvado! ¿Qué? ¿Va a retrasar el acabado de la estación? Exacto. Cuando tratamos de ir demasiado deprisa, los problemas se suceden. Lo sentimos. Todo esto ha pasado por culpa nuestra. No os preocupéis. Sea como sea, es un alivio teneros a todos aquí sanos y salvos. Lo siento mucho, chicos. Si no hubiera estado tan obsesionado con darme prisa para llegar a tiempo, esto no habría pasado. No, Carrie, es culpa nuestra. Estabas obsesionado porque no fuimos comprensivos con vosotros aún sabiendo que teníais trabajo. ¡Es verdad! Ah, veo que todos somos un poco responsables de crear problemas para terminar la estación. Señor Obras, ¿eh? ¿Y si le ayudamos en la construcción de la estación, ya que es cosa de todos? Estoy seguro de que si todos ayudamos, podemos terminar a tiempo. Es una buena idea. Nosotros también nos apuntamos. Un gran día, eso espero, porque yo seré el primero. Si sigo la vía, debería dar con él. ¡Hasta ahora mismo, Trino, que viene Bugri! ¡Trino! ¡Trino! De modo que esta es la vía de Villa Escoba por donde pasaré ahora. Voy camino a la ceremonia de inauguración. Lo lógico es que pasé por aquí. ¿He venido demasiado pronto? ¡Ah, es él! ¡Soy el invitado de la ceremonia! ¡El fabuloso Trino! ¡Oh, Gorrión! Tengo que pedirte amablemente que te vayas de ahí. Desde aquí no veo nada. Mira, querido, eres un encanto. Pero si te pones ahí, no me dejas ver bien. ¡Muchas gracias! ¡Hola, Trino! ¡Pues hola! ¡Hola! ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Soy el rey! ¡Es peligroso estar en la vía! ¿Qué dices? ¡No te oigo! ¡He dicho que te apartes! ¡No puedo parar el tren en tan poco espacio! ¿Por qué va tan rápido? ¡Me he atascado! A ver si encuentro a Trino... ¡Soy de la vía! ¡Apártate! ¡No puedo parar a tiempo! ¡Para! ¡No me atropelles! ¿Qué está pasando? ¡Mugri! ¡Muévete! Tengo la rueda atascada. ¿Qué dices? ¡Cámbiame las agujas de las vías! ¡No! ¡Tino! ¡Tengo que parar yo! ¡Venga! ¡Oh, pero ¿dónde se han metido? ¡Está llegando muy tarde! ¡No entiendo que Mu gritar de tanto! ¡La ceremonia va a empezar pronto! ¡Cierto! ¡Es muy extraño! ¡Eli! ¡Necesito ayuda! ¿Qué pasa, Eli? ¡Estoy sujetando a Trino que está a punto de precipitarse al río en el cruce perroviario! ¿Qué dice? Creo que necesitaremos ayuda del equipo de rescate de montaña. ¡Se está inclinando cada vez más! ¡No podemos hacerlo nosotros solos! Entendido. Vosotros id enseguida a ayudar a Eli. Yo hablaré con el equipo de rescate de montaña. ¡Muy bien! De acuerdo. Envía la ubicación e iremos ahora mismo. ¡Gracias, Mark! Kerry, ¿puedes ir más rápido? Desde luego. Sujetaos. Iremos a toda velocidad. ¡Me temo que no podré resistir mucho más! ¡La ayuda ya está en camino! ¡Siga aguardando! ¡Casi estamos! ¡Preparaos para saltar! ¡Oído! 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 Nosotros iremos por la parte de abajo. Bien. Nosotros iremos por arriba. ¡Vamos! ¡Chicos, no! ¡Presía! ¡Mark! ¡Bucky! ¡Rápido! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Vamos a dejar que te caigas, amigo! ¡Eli, aquí está controlado! ¡Tú ayuda a Kerry! ¡Muy bien! ¡Ya está, Kerry! ¡Bien! ¡Les voy a subir! ¡Ah! ¡Habéis salvado a Trino! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡De nada! ¡Nos alegramos de que estés bien! Mark, Bucky, no habríamos podido hacerlo sin vuestra ayuda. ¡Muchas gracias! ¡No hay de qué! ¿No deberíamos ir a la ceremonia? ¡Se está haciendo tarde! ¿Qué? ¿Pesado volador, camión de bomberos chulito, coche de policía mandón, ambulancia entrometida? ¡Gin, córtate un poco! Vale, perdonad. ¿Pero vais a permitir que ese tal Cam siga comportándose así? ¡Por supuesto! Al fin y al cabo, solo está visitando la ciudad. Sí, lo único que podemos hacer es esperar que no cause más problemas. Pero me parece que causar problemas es su especialidad. Cuando patrullemos esta noche, tendremos que estar especialmente atentos. ¡Oh! ¡No veo a nadie por aquí! ¡Muy bien! ¡Que empiece la acampada! ¡Estrella, romanticismo, polvo! ¡Oh! 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 Hogera, hogera, arde bien. Ilumina la noche de cero a cien. Das luz y calos sin importarte a quién. Hogera, hogera, arde bien. ¿Pero qué es ese olor? ¡Oh, cielos! ¡Ostras, no! ¡La que he montado sin querer! ¡Fuego! ¿Eh? ¡El bosque está en llamas! Eli, ¿qué ocurre? ¡Chin! ¡Hay una emergencia! ¡Calma ha prendido fuego el bosque! ¡Dios mío! ¡Emergencia! ¡Fuego en la zona de acampada del bosque Escoba! ¡Todas las unidades listas para actuar! ¡De acuerdo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Aah! ¡Ah! 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 ¡Muy bien, Gangu! ¡Sígame! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Métase! ¡Cam, quédese aquí! ¡No salga por ninguna razón! ¡De acuerdo! ¡Chicos! ¡Eddie! ¿Dónde está Cam? ¡Cam está salvo! ¡Bien! ¡Pues a trabajar! ¡Este va a ser mi mejor artículo! ¡Quieto! ¡No salga! ¡Seguid con lo vuestro mientras hago fotos! ¡Muy adentro! ¡Ya! ¡Solo un par de fotos más! ¡Cuidado! ¡Cam, salga de aquí! ¡Poli! ¡¿Estás bien?! ¡Sí, estoy bien! ¡Pero tenemos un incendio que apagar! ¡Nosotros nos encargaremos de extinguirlo! ¡Vamos allá! ¡Oh, su kelel está chamuscado! ¡Me alegro de que no se haya chamuscado usted también! ¡Nos alegra que esté bien! ¡Gracias a los cuatro! ¡Lo siento muchísimo! Si os hubiera hecho caso, los árboles no se habrían quemado y Poli no habría resultado herido. ¡Es todo culpa mía! Yo estoy bien. Pero sí que es cierto que pasará mucho tiempo antes de que todos estos árboles vuelvan a crecer. ¡Oh! ¡He cometido un error terrible! ¡Oh! ¡Deberíamos haber llegado! Espero no haberme equivocado. ¿Y por qué no sacas el mapa y le echas un vistazo? Está bien. Primero cierra los ojos. ¡Lo que tú digas! ¡Oh! Mientras sigue recto por el camino del valle, pasa por un árbol solitario y luego gira a la derecha. El tesoro está en la roca elefante. ¡Elefante! ¡Es la roca elefante! ¿Pone eso en el mapa? ¡Cardillo! ¿Eh? ¡Cardy! ¡Te dije que cerraras los ojos! ¡No vale! ¡El tesoro! ¡Cardy! ¡No puedes ir sin mí! ¡Qué te apuestas! ¡El tesoro es para mí! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Espera! ¡Yuhuu! ¡Mi botón cao! ¡Mis ollas y sarténes recicladas de oro! ¡Frena, Carty! ¡Casi estoy! ¡Qué catástrofe! ¡Huele! ¡Huele! ¡Ah! 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 ¡Limpe! ¡Cardy! ¡Aquí abajo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ayúdame, Carty! ¡Aguanta! ¡Llamaré al equipo de rescate! ¡Gracias! ¡Eli! ¡Tú ve por delante y mira qué está pasando! ¡Bien! ¡Giu! ¡Ahí está! ¡Limpi! ¡Eli! No te preocupes, Limpi. El resto del equipo ya viene. ¡Aquí están! ¡Limpi! 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 ¡Estamos aquí abajo! Espera ahí. Yo bajaré enseguida. Roy, Amber, mientras voy bajando, preparad el equipo de rescate. ¡De acuerdo! ¡Limpi! ¡No te preocupes! Pronto te sacaremos de aquí. ¡No! ¡Gracias! ¡Roy! ¡Puedes bajar la cesta! ¡Enseguida! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Entra despacio! ¡Tengo miedo! ¡Eli! ¡Limpi! ¡No tengas miedo! ¡Yo te aguanto desde abajo! ¡Tengo mucho miedo! No te pasará nada. Puedes hacerlo. Solo ve despacio. ¡Bien hecho, Limpi! ¡Oh! ¡Podría haber sido un desastre! ¡Roy! ¡Súbelo despacio! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Estabais buscando un tesoro? ¡Tenemos un mapa. ¡Es mi mapa del tesoro! ¡Es mi mapa del tesoro! ¡Sí! Lo hice para una actividad especial. Una búsqueda del tesoro para los niños del campamento de educación para la seguridad. ¿No es de verdad? ¡Qué hay de mi botón de oro! ¡Supongo que no existe, ¿no? ¡Y mis ollas recicladas de oro! Dieciséis, diecisiete, dieciocho... ¡Mariné! ¿Eh? ¡Ah, Carrie! ¿Qué haces? Cuento estrellas. ¿Por qué? ¿No puedes dormir? Es raro. Normalmente me duermo en un momento. Espera. ¿No deberías estar de acampada? Iré un poco más tarde. ¡Mariné! ¡A lo mejor puedo ayudarte! ¡Se una canción de cuna! ¿Aún no estás allí porque te sientes mal por mí? De acuerdo. Canta tu canción y en cuanto me duerma, ve a esa acampada y pásatelo bien. ¿Estás cómodo? Marinín, chiquitín, que las olas te mezan, las sirenas y la brisa, pronto te harán dormir. Gracias, Carrie. Muchas gracias. ¡Vaya, si es Mariné! ¡Hola, Mariné! ¡Hola a todos! ¡Ana! ¡Esperad! Mariné, ¿estás dormido? ¡Oh, como un bebé! ¡Felices sueños, amigo! ¡Eh, chicos! ¡Hagámoslo ya! ¡Muy bien! Un poco más. Uno, dos y tres. ¡Oh! 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 ¿A quién van a traer que les haya causado tanto retraso? ¡Socorro! ¡Madre mía, tienen problemas! ¡Aguantad! ¡Jean! Hemos terminado de patrullar y nos vamos a la acampada. ¡Olvidaos de eso! Hay un incidente en la colina nublada. Ellie dice que Terry y Mariné tienen problemas. Tenéis que ir allí todo el equipo enseguida. De acuerdo. ¿Listo, equipo? ¡Papá! 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 ¡Rápido! Terry, aguanta solo un poco más Esto no es un sueño, esto es una pesadilla ¡Hace un esfuerzo más! ¡El equipo de rescate está en camino! ¡Vamos, equipo! ¿Estáis todos bien? Sí, me parece que sí Amber, ¿tú estás bien? Sí, nos hemos salvado por los pelos ¡Jolines! Así que el invitado sorpresa que queríais traer a la acampada era Marine Veréis, es que Marine me dijo que él nunca había tenido la oportunidad de ir de acampada Así que hemos querido llevarle ¡Qué amables! Perdona, Marine, todo esto no formaba parte del plan No importa, aunque no vaya de acampada, al menos tengo muy buenos amigos que se preocupan por mí Creo que esta noche aún no hemos terminado, ¿verdad, equipo? ¿Sabéis en qué estoy pensando? ¡Sí! ¡Ostras! Todo es tan verde De modo que este es el aspecto de un valle Sois muy amables por ayudarnos a que Marine pueda ir de acampada Estamos muy contentos de que pueda ir Marine, si miras a tu derecha, verás el bosque escobar ¡Qué grande! Es la primera vez que estoy en la montaña ¡Oh! Ya estamos llegando La acampada es justo ahí ¡Oh! ¡Guau! ¡Mirad eso! ¡Bienvenido, Marine! Puede que haya habido un ligero retraso, es cierto Pero aparte de eso, es la mejor acampada que hemos hecho nunca ¿Y sabéis por qué? Porque ha venido también Marine ¡Marine! 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 Esta es sin duda la mejor noche de toda mi vida La acampada resulta tan divertida que es incluso mejor que en mi sueño Gracias, chicos ¡De nada! ¡Nos alegramos de que estés con nosotros! ¡Mirad! ¡Una estrella fugaz! No sabía que iba a ser tan difícil evitar a mis amigos Me alegro de comprobar que aquí arriba el paisaje es tan bonito como dicen ¡La acampada esta noche en la colina del águila será fantástica! Inspirado por este paisaje, podría pasarme la noche explorando Pero con todos los planes que tengo para mañana, me conviene descansar un poco ¡Ha sido un día muy largo! ¡Oh! ¡No tardaré en adentro! ¡Menudo viento! ¡Muy desorlo así de fuerte! ¡Procurad manteneros muy juntos! ¡Sí! ¿A qué viene esta ventolera? ¡Carrie! ¿Ya has acabado? ¡Sí! ¡Carrie! ¡Terry! ¡Señora Day! ¡Volved al garaje cuanto antes, chicos! ¡Sí! Ahora que lo pienso, me pregunto si Camp estará bien Tenía planeado dormir en el bosque ¿No deberíamos decírselo al equipo de rescate? Ya, pero es que Camp nos ha pedido que mantuviéramos su llegada en secreto ¡Es verdad! Además, Camp tiene mucha experiencia en acampadas ¡Seguro que está bien! Espero que tengáis razón ¡Se pondrán contentos de verme o no! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, Eli! ¿Qué hacéis todos aquí? Hemos venido para dar la bienvenida a Camp y para asegurarnos de que llega aquí sano y salvo Porque esta noche hemos tenido ese viento tan bestia En realidad, nosotros también estamos preocupados por Camp porque no es nada seguro viajar con un viento así Hemos pensado lo mismo Con ese viento es peligroso volar o navegar Camp debería haber llegado esta mañana en barco Estamos muy preocupados por él Y por lo que ha dicho Carrie, Camp no ha avisado de que llegaría con retraso ¿Qué? ¿No habéis sabido nada de él? ¿Estás seguro, Carrie? Verás ¿Deberíamos decirles toda la verdad o no? ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa, chicos? Será mejor que les digamos la verdad ¡Sí! ¡He dormido la Marte bien! ¿Eh? ¿Pero qué está pasando? ¿Dónde está la Colina del Águila? ¡Socorro! ¡Chicos! ¡Tenemos un problema! ¿Qué ocurre, Ellie? Algo podría haberle pasado a Camp La señora Bell dice que llegó ayer y que tenía pensado pasar la noche en la Colina del Águila ¿Qué me dices? ¡Tenemos que encontrarle! ¡Hay una posibilidad real de que esté en peligro! Muy bien, Ellie Ve a la Colina del Águila tan rápido como puedas ¡Nos vemos allí! ¡De acuerdo! ¡Socorro! ¡Por favor, que alguien detenga este trasto! ¿Pero dónde podría haberse metido? ¡Auxilio! ¡Salvado a Camp! ¡Detengo! ¡Camp está atrapado en su caravana y está bajando por la colina a toda velocidad! ¡No puedo detenerla! ¡Venid! ¡Oído, Ellie! ¡Vamos, chicos! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Eli! Estamos al pie de la colina del Águila. ¿Dónde estáis? ¡Camp está yendo hacia vosotros! Bien, preparémonos. ¡Ahora!